¿Qué es el tratamiento despigmentante? El tratamiento despigmentante es con tecnología láser o IPL. Se puede hacer en cualquier época del año, pero va a depender de la vida del paciente. En el hemisferio sur, específicamente en Chile, tenemos alta radiación ultravioleta todo el año. Nosotros tenemos por la inclinación del eje de la tierra más sol y menos frío que en el hemisferio norte, que es donde se desarrollaron todos los láseres y todos estos equipos, como este que ven acá atrás. Por ende, ellos siempre dicen en invierno se deben hacer estos tratamientos, porque en verano ya tienen 45 grados Celsius y en invierno tienen 30 grados bajos Celsius porque están llenos de nieve. Acá en el hemisferio sur, sobre todo en Viña del Mar, tenemos sol todo el año. Por ende, se pueden hacer estos tratamientos todo el año siempre cuidándose la piel. Y depende del estilo de vida del paciente. Si el paciente me dice que desde diciembre hasta febrero, él está en la playa tomando sol, no se puede tratar con esta tecnología. Por otro lado, si es una persona que en el invierno, junio, julio, va a ir al Caribe a tomar sol, tampoco lo podemos hacer en invierno, tenemos que hacer en verano. Entonces, todo va a depender del estilo de vida. Hay personas que tienen que cuidar ancianos o cuidar niños y los sacan al sol. Entonces, en esas personas, yo recomiendo siempre un sombrero. Hay unos preciosos, bastante bloqueador solar. Eventualmente, lentes grandes y en la época en que se tiene que usar mascarilla, también, todas las cubiertas que se puedan poner en la cara, va a hacerse un tratamiento en la cara, son válidas. Cuando trato yo las manos, les pido a mis pacientes que usen guantes. Pero eso es invierno y verano. En Viña del Mar tenemos mucho sol.